Miles de empresas se están preparando para comenzar el año que viene con despidos. Solamente, escuchen bien, en el ámbito bancario quedarán sin trabajo 160.000 personas. Algunos le echan la culpa de esto al plan de seguro médico de Barack Obama. La sombra del desempleo aumenta para cientos de miles de hispanos en los Estados Unidos. El presidente Barack Obama quiso ayudar con su plan de salud, conocido como Obamacare, pero según analistas, terminará perjudicando a decenas de miles de personas. Los impuestos, penalización y cuotas que la ley impone a las empresas está obligando a hacer más larga la lista de compañías que amenazaron con despidos masivos. Una de ellas ya despidió a 22 empleados hispanos en Las Vegas, Nevada. El dueño, que se identificó como David, dijo a una radio textualmente, les expliqué hace un mes que si Obama llega a la presidencia de nuevo, las regulaciones de Obamacare iban a dañar el negocio. No iba a tener dinero suficiente para nóminas, ni para pagar los seguros de gastos médicos. Y esto es solo el comienzo. Se estima que la nueva ley de salud, cuya cobertura será efectiva 1 de enero de 2014, podría dejar a más de 670.000 personas sin trabajo. Para cierre de edición, Eliana López.